Bueno, coincidimos en prácticamente todo lo que decía Jorge. Fundamentalmente nuestra política habitacional marca algo que es poder avanzar con soluciones en cada localidad de la provincia, en cada ciudad. Y esto insume recursos de todo tipo y acá hay una fuerte política y decisión del gobernador de volcar recursos de la provincia para poder ejecutar obras. Pero fundamentalmente estas obras hay que articularlas con los municipios y comunas porque nosotros como provincia somos un gobierno, a veces, si bien territorialmente tratamos de estar cerca, somos un gobierno que no tenemos poder de llegar. Y nos pone contentos, como pasa acá en San Carlos Centro, con toda la gestión de Jorge como intendente, de poder concretar las cosas. Muchas veces firmamos un convenio con un municipio, con una comuna y de firmar el convenio y hacer la obra tenemos un tiempo. Y nosotros acá podemos concretar las obras, eso nos pone contentos. Y es, creo que, algo de lo primero que nos recomienda el gobernador y nos insiste que las obras hay que hacerlas. Porque en el caso de viviendas, atrás de una vivienda hay una familia como ustedes que está esperando para ir a vivir a esa casa que tanto uno espera como familia. Nosotros creemos y consideramos que una familia bien constituida necesita tener un hogar donde pueda vivir, donde los chicos puedan crecer. Ustedes como personas quieren tener su hogar, como muchas veces queremos. Y es complejo muchas veces poder llegar, poder alcanzar, fundamentalmente por falta de recursos económicos. Tenemos muy, pero muy poco apoyo del gobierno nacional para poder ejecutar estas obras. Si bien pudimos romper el esquema del gobierno nacional anterior, que no hicimos nada prácticamente. Con este gobierno nacional podemos tener un poco más de diálogo, pero podemos tener pocas concreciones, pocas cosas concretas. Y vuelvo a lo que decía antes, para nosotros lo importante, una casa está hecha o no está hecha. Y es poder ejecutar las obras. Insisto sobre lo mismo, que nosotros acá todas las obras las delegamos en el municipio y lo mejor son los logros que tenemos. Por eso la idea es poder seguir haciendo obras. Y Jorge recién decía, estamos terminando las 16. 6 que son ustedes, que ya acá tenemos los adelantos para poder empezar. Quedan 4 más a punto de salir. Y la idea es que podamos concretar otro convenio para poder tener continuidad de trabajo. Y que día a día vayamos teniendo más soluciones para las familias de San Carlos Centro. Y Jorge recién me nombraba y nos decía algo, tenemos que firmar ya porque los albañiles del pueblo o de la ciudad en este caso están esperando. Y eso es algo importante para nosotros. Queremos que la mano de obra que haga estas obras sea mano de obra local. Que los albañiles que trabajen sean de la ciudad, sean del pueblo. Por eso nosotros acá teníamos para hacer las 16. Generalmente hacemos una licitación pública que puede ejecutar la obra una empresa de otro lugar, de otra ciudad, de otra localidad. Y nosotros esa obra preferíamos delegarla acá en la ciudad porque queremos que la mano de obra sea local. Todos los albañiles, los plomeros, electricistas, toda la mano de obra sea acá. Y los materiales, que es la segunda parte, pensemos que el valor de una vivienda, mitad es materiales, mitad mano de obra, más o menos. Queremos que también se compren en las ciudades y en las localidades. Y cuando pensamos que una casa está alrededor de 800.000 pesos, son montos importantes que quedan circulando en la misma ciudad. Por eso la provincia de Santa Fe es una de las pocas provincias en la cual la mano de obra no decayó, fundamentalmente la de la construcción. Y tiene que ver con la gran cantidad de obra pública que tenemos como gobierno de Santa Fe en ejecución. Hay más de 1.200 obras en ejecución y tiene que ver con eso. Además de hacer las obras, concretarlas, los beneficios que tienen, como accesos, rutas, viviendas, escuelas, hospitales, la gran cantidad de mano de obra que se da. Y tiene que ser mano de obra local. Así que eso nos pone muy contentos. Y hoy para ustedes, 6 familias, ya trajimos los cheques de adelantos. Cheques que le vamos a dejar al Intendente. Pero queremos que sean parte de ustedes de este momento. Porque el crédito, con nosotros, con el gobierno de la provincia, lo toman ustedes. Ustedes toman un crédito. Nosotros hoy trajimos el 30% del valor de la vivienda. Estos cheques son los que el municipio va a tener para poder ejecutar y empezar a ejecutar las obras. Son 3 desembolsos. 30%, 40 y 30. Hicimos un cambio de modalidad en esto. Antes nosotros pagábamos por mes la obra como iba avanzando. Y ahí lo que veíamos era que administrativamente éramos lerdos, no éramos eficientes. Tenemos mucha inflación que seguimos teniendo. Y siempre faltaba plata para la obra. De esta manera, y después de esto, surgió después de escuchar a Presidente Comunal de Intendente, que nos venían con este reclamo, que nunca alcanzaba la obra, no podíamos terminar las viviendas. Entonces, hacemos así. Siempre dinero de adelantado. El 30 ahora, después el 40 y después otro 30. Para que la obra se pueda hacer rápido. Cosa que nosotros descontamos. Porque acá, bueno, con las otras 16 viviendas, se vienen ejecutando bien y muy rápido. Así que esperamos que con ustedes pase lo mismo. Y acá tenemos algo a favor. Ustedes están, queremos conocerlos. Si bien Carlos seguro, Jorge, perdón, los conoce seguro. Ustedes tienen que saber que vinieron los desembolsos. Cómo va a ser su vivienda. Si bien la responsabilidad es del municipio de llevar la obra adelante. Qué cosa más linda puede pasar que ver cómo crece su casa. Y en algún caso, si hay hasta algún agregado que uno pueda llegar a hacer. Algún cambio de materiales. Uno puede ir acordando con el municipio. Teniendo en claro que hay un prototipo determinado. Pero queremos que ustedes sean parte de este proceso. Y no que mágicamente un día se encuentren con una vivienda hecha.